Va a venir el nuevo gobierno que se posesiona el 7 de agosto a Santa Marta. Comienzan las mesas regionales a lo largo y ancho del país. Y este encuentro es muy importante para ir consolidando lo que será su plan de desarrollo del presidente Petro. Pero sería interesante llamarle la atención no solamente al presidente electo Petro, sino también al delegado francés que se ahogó en las pasadas elecciones, que también está aquí, a la vicepresidenta Francia, sobre un tema que es muy importante para todos los samarios. La Corporación Nacional de Turismo cuando desapareció le heredó al distrito de Santa Marta 60 hectáreas en el mejor de los sitios que pueda tener Colombia. Yo puedo, me atrevo a decir que es el metro cuadrado más costoso de toda Colombia, con kilómetros de playa sobre el mar Caribe, para ser en ese momento los que visionaron el proyecto para ser una zona franca turística. Yo invito al presidente electo Gustavo Petro que le pregunte al hoy gobernador y en ese entonces alcalde de Santa Marta y las tres administraciones de Fuerzas Ciudadanas, ¿qué pasó con los 60 hectáreas que estaban ahí, que se le entregó la nación en Pozos Colorado? Y que se las están robando. ¿Cuántas hectáreas de las 60 quedan, si es que quedan? Que se las han robado. ¿Qué pasó? Y si todavía no están completas, y no creo que estén porque yo veo cada momento que están construyendo edificios y construyen y construyen en la zona que era la zona franca turística de Santa Marta, es porque alguien vendió, alguien dio licencia, y con qué autorización de qué consejo se permite vender un bien público y en qué administraciones fueron. Eso tiene que ser motivo ahora que se está diciendo que va a haber elección de nueva Contraloría porque parece ser que va a ser una mujer que sea a personas de estos temas tan importantes porque eso es mucha plata, pero muchísima plata.